Estrategia, si ahora es la estrategia, pero me dijiste que te saliera, es el maestro estratega, oye pero el que no sirvió de, no pelees, no te metes en mi cara otra vez te voy a tener que poner en tu sitio, DJ está aquí peleando más con Sammy, que con cualquier otra persona, estoy tratando de ayudarte, Sammy no lo escuches Sammy, no me dijiste que te ayudará, pues vine a ayudar, y ahora es el momento que justamente nos deberían estar usando para esto, mira como los partners, alguien anotó la tablera, uno y dos, ay 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 ay, y tu habías hablado del inevitable juego de los números y demás cosas, pero aquí se acaban de llevar la significativa y gigantesca victoria, las bestias peleoneras sobre parte del linaje, te digo hay problemas internos, sobre parte del linaje no, sobre el linaje completo, porque esto le salpita a todo el mundo incluyendo el jefe del rival, que ni siquiera estaba aquí, bueno que lo admitas, ay 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 ay, y Sammy está, que vota aunque tiene la cara del color de su pelo, y mira, y ahora la manera, Yay discutiendo con el propio Sammy, solo discutiendo con los dos, que se llevaron la derrota, para empezar un programa, cuando llegue, es lo que más me preocupa, ya el combate terminó, ya la derrota existe, y claro, y Sammy dijo sí, cuando llegue el jefe del rival, tenemos que tener esos unos en alto de la victoria, y mira, lo que, ay ay, los hermanos, los campeones unificados de pareja, esto no está bien para el linaje, camino para el Y por si acaso no quedó claro, lo digo una vez más. Dios mío. Ayúdia, protégenos. Uno quiere ver a Roman Rey enfurecido. Y tan de nuevo, porque estaba camino para Anjul. Bueno, vamos a hacerlo tú y yo como si no hubiera pasado nada, por si acaso. El indiscutible campeón universal de WWE, Roman Reigns, con su consejero especial, Paul Heyman. Y ahí, 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 la cara de Jey Usu. Ellos saben, ellos saben que esto es absolutamente garrafal para todos. De una forma u otra, directa o indirectamente. Pero vamos a aprovechar este momento, vamos a disfrutarlo, mientras no dura. Por lo menos fue ahora, antes de que Roman disfrute. Mira, a este hombre le espera una cita en Crown Jewel contra Logan Paul. Pero tengo que, esto es incomodísimo de ver, mientras camina incluso el ring. ¿Qué no puede ser que le pasa tiempo haciendo un banquete para ponerlo en esa mesa? Y estos usan la comida para hacer guerra como niñitos. ¡No puede ser, chicos! Tienen que ponerse de acuerdo. ¡Punto en boca!